Hola, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a nuestro encuentro al final del día, a nuestro buenas noches. Hemos venido trabajando una semana que ha tenido temas muy interesantes que han tenido que ver con Vos creas en el amor, el martes junto a la Cumbiques hablamos de Aún tenés tus heridas abiertas y hoy vamos a hablar Seguís pegado en un duelo que te paraliza y estaba con nosotros en radio Maribel González, bienvenida. Hola, muchísimas gracias y feliz de estar aquí en Facebook Live. Maribel González es una mujer excepcional que hace ¿cuántos años ya Mari? Como dos, tres. ¿Qué qué? Que saliste de tu casa. No, hace un año y como tres meses. Año y tres meses Maribel, Maribel es mamá de dos hijos y vive una historia de violencia intrafamiliar. Sus hijos hoy mayores de 30 años presos en adicción. Nunca dejaron la adicción. Ella luchó por más de 20 años por sacar a sus hijos de la adicción y un día se le quiebra el corazón y asume y se da cuenta que no puede hacer nada más, excepto rescatarse a sí misma. Y aprovechando que teníamos el programa en radio, que decía, se llamaba, dejé, dejé, dejé atrás la adicción de mis hijos. Nuestra Buenas Noches es, seguís pegado en un duelo que no resolvés. El duelo en el caso de Mari del tiempo perdido. El duelo de modificar la relación con sus hijos. El duelo de dejar su casa y empezar una casa nueva. El duelo de salirse de su relación. ¿Y cómo se repone uno de eso? ¿Y cómo empieza uno a volver a creer nuevamente, Mari? Yo creo definitivamente que la mejor manera de hacerlo es empezar a volver a ver para adentro qué queremos para nuestra vida. Esa es la única manera. ¿Qué es lo que quería Maribel hace un año? Lo que Maribel quería hace un año cuando decidí salir de mi casa era tener una vida tranquila, una vida en paz, una vida que yo merecía. Ya yo no quería seguir en mí. Entonces yo dije hasta aquí. Esto es lo que yo quiero y voy a hacer lo que tenga que hacer y lo necesario para que eso se dé. Y aquí estoy con Don Rafa hablando. Mari, hemos, tanto en el programa de televisión junto a Jackson y ahora qué, y en el programa de radio, hemos dicho, a veces la programación del amor de una mamá es luche, haga, ponga. A veces uno escucha a muchas personas, hombres y mujeres, decir, bueno, no, yo voy a seguir, se va a transformar, va a cambiar. ¿Cómo se da una cuenta? ¿Cómo se da una cuenta de que es momento de soltar y dejar atrás y vivir ese duelo en lugar de seguir paralizados? Yo me di cuenta cuando ya mi dolor era tan grande, Rafa, que yo no sabía separar mi vida personal con la vida de mis hijos. Mi vida era en torno nada más a lo que hacían o no hacían. Hasta que yo dije, ¿pero qué es esto? ¿Y yo qué? En ese momento. Mari, ¿qué hacían tus hijos? ¿Qué no hacían? O sea, es que el solo hecho de tenerlos todo el día en la casa, Rafa, sin hacer absolutamente nada. Estar ahí sin hacer nada, sin querer hacer nada. Se les ayudó todo lo que se pudo. Internamientos, no internamientos, medicamentos. Se llevaron a psiquiatras, a psicólogos, a todo lado. Y no quisieron. ¿Hoy tus hijos cómo están? Hoy mis hijos no. Están en su proceso de hace 20 años. Igual. Es exactamente lo mismo. No han cambiado. Siguen en drogas. Siguen en drogas. ¿Qué es lo que pasa también? Cuando a un adicto se le da casa y comida, dicen que es adicto para toda la vida. Y mis hijos siempre han tenido eso. Entonces yo dije, bueno, eso no va a cambiar. La que va a cambiar soy yo. Entonces decido salirme. Pero es tomar la decisión. Ahí es donde empiezo entonces mi proceso. Porque tenía años también de estar en duelo. Porque para una madre tener hijos adictos es un duelo constante, Rafa. ¿Cómo los veías? O sea, ¿cómo era este proceso con tus hijos para que se entienda el nivel de la decisión que vos tomaste? Es que donde usted ve que un hijo no hace absolutamente nada, usted empieza a pensar, ¿y qué van a hacer estos muchachos cuando falte el papá y cuando falte la mamá? ¿Qué van a hacer con su vida? ¿Cómo se van a mantener? ¿Cómo van a sobrevivir? ¿Y solo tienen vida para consumir o para andar en la calle caminando y caminando o pararse en una esquina, Rafa, a pedir dinero? María nos contaba que sus hijos huelen mal, andan andrajosos, se robaban las cosas. Ella los sigue viendo, pero hoy los ve como algo que está allá porque mi vida es aquí. Y hay que tener un corazón muy maduro, muy valiente para poder llevar este proceso de duelo. Definitivamente. Y tomar muchas decisiones. Porque cuando uno toma las decisiones correctas para un lugar, uno también las está tomando para los hijos. María, y cuando tenemos un duelo, mucho de lo que nos atrapa en un duelo es tener una esperanza sin sentido. Esperar un cambio. ¿Cómo quiebra una de esas esperanzas sin sentido? Que cuando te das cuenta que lo has dado todo, has manipulado también, porque uno también manipula, uno también miente, Rafa. Hasta donde llega un momento donde ya todas las herramientas que usted tenía se da cuenta que ninguna sirve. ¿Que mentías a vos misma? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Claro que sí. Entonces uno poco a poco va despertando de todo eso, cuando vos buscas la ayuda necesaria. María, y cuando te das cuenta que estabas engañándote, ¿cómo hiciste para perdonarte? Porque uno también empieza como a decir, primero peludo con la situación y me atrapo, y después me peludo conmigo y me atrapo. ¿Cómo rompo eso? Para mí, digamos, en ese sentido, lo de la culpa, conmigo misma también, definitivamente, es reconocer el por qué yo hacía lo que hacía. ¿Y por qué lo hacías? Muchas de las veces porque yo creía que estaba amando a mis hijos. Pero ese amor, digamos, que yo demostraba, no era un amor sano, porque al final de cuentas yo lo que quería hacer era que mis hijos dejaran de consumir. Y eso era lo único que me motivaba. Hasta que me di cuenta que los únicos que pueden tomar la decisión de dejar de consumir son ellos. Aunque yo haga y deshaga, eso no va a hacer diferencia en la vida de ellos. Ellos son los que tienen que llegar a esa conclusión. Cuando hablamos de procesos de duelo, cuando hablamos de procesos de duelo, de amor y desamor por la vida, por los hijos, por la pareja, nos enfrentamos a un montón de decisiones, a renunciar a nuestras mentiras, renunciar a negar, al hecho de negar que nuestra realidad está ahí, ¿verdad? Y que si vos estás ahí creyendo en un cuento de hadas que algo mágico va a aparecer, amando, como dice María, este amor enfermo, este amor que quiere transformar, este amor que quiere reorganizar, este amor que quiere decirle a los demás cómo vivir la vida, al final siempre estás perdiendo el tiempo. Y yo creo que esto es una de las cosas que hacen los procesos de duelo muy largos. Vos estás en un proceso de duelo que no podés resolver. Bueno, Maribel lo logró. Hoy está en una nueva vida, está en una nueva casa, iniciando una nueva, dejó todo atrás. Y esto requiere mucha valentía. Pero lo bonito de escuchar a María es que ella dice, tengo miedo, todavía tengo dudas, pero sé lo que quiero. Exactamente. Exactamente. Y eso es lo principal. Porque a pesar de tener dos hijos adictos, yo merezco ser feliz. Y cada madre y cada padre que tiene un hijo o más hijos adictos merecen ser felices. Y hay que aprender a hacerlo, porque así les enseñamos también a nuestros hijos. Si vos estás por ahí pensando, estoy atrapado en un duelo, nada cambia, nada pasa. Exacto. Y desde la negación, solo construimos ilusiones. Y las ilusiones no se sostienen. Los hechos son los que nos tienen que mover, aunque implica enfrentar el dolor, la tristeza, soltarlo todo y comenzar desde cero. Porque a veces ni siquiera es recomenzar, es botarlo absolutamente todo para comenzar. Maribel González nos enseña que sí se puede, que hay duelos que nos atrapan, pero con miedo, tristeza y dolor, pero a la vez con amor propio, esperanza, podemos abrazar la felicidad. Buenas noches. Muchas gracias, Mari. Muchísimas gracias a vos y buenas noches para todos. Los espero mañana, 89.9 FM a las 8 de la noche y a las 2 de la tarde, Canal 8, Costa Rica, 2 y 6 PM junto a Jackson Víquez. Y ahora que a los 8 meses le dijeron a una mujer, no sabemos qué va a pasar con su hijo, no sabemos si se va a morir o no, o si tiene parálisis o no, qué va a pasar. Hoy Gabriel tiene 6 años, es políglota, ruso, alemán, inglés, francés, japonés, ha aprendido a tocar instrumentos solito y es una historia maravillosa. No somos un diagnóstico, para que no se lo pierdan. Nos encontramos mañana. Feliz noche. Chao.